¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos al resumen informativo de esta hora. El imparcial de noticiero Benevisión le saluda José Manuel Dopazo. Comenzamos. El ministro para la defensa general en jefe Vladimir Padrino López encabezó la demostración de los nuevos sistemas de defensa adquiridos por Venezuela a Rusia. Desde el estado Zulia, Padrino López enfatizó que se tiene la fuerza y la unión cívico-militar para enfrentar cualquier amenaza que se nos presente. El presidente de Fede Cámaras, Jorge Roy, considera que Venezuela es el único país del mundo donde se celebran las importaciones en vez de las exportaciones. El alcalde del municipio Libertador de Caracas, Jorge Rodríguez, ve positivo el proceso de intervención de la policía de esa jurisdicción porque considera debe convertirse en un organismo más cercano al pueblo. Empresarios del sector hotelero en Nueva Esparta mostraron su preocupación frente a la escasez de rubros alimentarios e insumos de limpieza, situación que puede perjudicar la temporada decembrina. Durante una reunión bilateral con el presidente de Argelia, el canciller de la República, Rafael Ramírez, manifestó que es necesario estabilizar y defender los precios del petróleo. El coordinador nacional de Primera Justicia, Julio Borges, manifestó que la oposición debe establecer como meta una victoria en las próximas elecciones parlamentarias para crear un contrapeso en la Asamblea Nacional. El ministro de Vivienda, Hábitat y Ecosocialismo, Ricardo Molina, junto al ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, aseguró que el gobierno comenzará a construir alrededor de 350 mil viviendas antes de finalizar 2014. Dos escuelas han sido asaltadas durante esta semana en la población de San Félix, Estado Bolívar. Haiman El Trudy, ministro para el transporte terrestre, Jorge Luis García Carneiro, gobernador del Estado Vargas, y Carlos Alcalá Cordones, alcalde de Vargas, inauguraron una nueva solución vial en la entidad para disminuir las colas en esa localidad. El alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, promulgó la ordenanza de ley de titularidad de tierras en ese municipio. El diputado Elvis Amoroso anunció que el lapso para las postulaciones a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia se extenderán hasta el 19 de noviembre. Confirmó la postulación de Delcy Rodríguez, ex ministra de Comunicación e Información, para ser magistrada. Jesús Soto Realba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, denunció el supuesto acoso del gobierno para desestimar a la oposición. Anunció que Ramón Guillermo Abeledo será el nuevo coordinador de relaciones internacionales de la MUD. Tarek Laisami, gobernador de Aragua, anunció que este jueves dará inicio al cuarto festival alternativo de música Otro Beta es Posible en la ciudad de Maracay. El alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, reconoció el desempeño del karateka Antonio Díaz, ganador de la medalla de bronce en la modalidad de Katá, en el campeonato mundial de karate do. Miembros de la Dirección Nacional del PSUV se reunieron este miércoles con las bases del partido de la región central para afinar detalles de cara a las elecciones internas. Jubilados del Estado Vargas se acercaron a las instalaciones de Benevisión para exigir al gobierno nacional que cancele los pasivos laborales que adeuda a más de 1.200 trabajadores en la entidad. El diputado Ricardo Sanguino pedirá al Parlamento que para el año 2015 se ponga en marcha un proyecto de sustitución del suministro de gasoil por gas. 75% de las unidades no estarán circulando por falta de repuestos en la terminal de pasajeros de Barquisimeto. La gobernadora del Estado Monagas, Ejelix Santaella, informó que fueron aprobados 669 millones de bolívares para el pago de aguinaldos y ajustes de salarios a los empleados públicos de la región. Ex empleados del Ministerio para el Servicio Penitenciario protestaron este miércoles en Benevisión para rechazar los despidos injustificados del personal en este organismo gubernamental. El Ministerio Público ordenó el enjuiciamiento de cinco trinitarios y tres venezolanos, entre ellos dos funcionarios policiales, por estar presuntamente involucrados en delitos de terrorismo. La comunidad El Dique Viejo, en Cumaná, Estado Sucre, quedó sin servicio eléctrico tras la caída de varios postes durante la madrugada de este miércoles. Tras el asesinato de 11 personas en el sector de Memo, el gobernador Ramón Rodríguez Chacín aseguró que se encuentran en el lugar los expertos para recolectar las evidencias y de esta manera adelantar las investigaciones. Y continúan los éxitos para Noticiero Benevisión, ya que la trayectoria informativa fue reconocida por la red de noticias de la revista Prestigio, con el Premio Nacional al Talento en la categoría de Programa Informativo del Año. Un funcionario de la Policía del Estado de Aragua fue asesinado dentro de su vivienda en el sector San Joaquín de Turmero, del municipio Mariño. Un intento de secuestro en la urbanización Santa Paula, aquí en Caracas, fue frustrado por funcionarios de seguridad, quienes lograron herir a uno de los presuntos delincuentes. Luis Eladio Pérez, embajador de Colombia en Venezuela, informó que alias El Colombia, presunto asesino del diputado Robert Serra, no es colombiano y su único nexo con el país son sus padres. El módulo espacial Philae hizo historia y aterrizó sobre un cometa a más de 50 millones de kilómetros de la Tierra, un hito sin precedentes en la historia de la conquista espacial. En los deportes, el Rey Pelé, internado de urgencia en un hospital de Sao Paulo por problemas estomacales. Amigos, muy buenas noches para todos. En Estrenos y Estrellas les llevaremos los detalles de la colección Otoño-Invierno 2014 de la diseñadora Carolina Herrera. Mientras que una de las gemelas Olsen, Mary Kate, ha experimentado un cambio en su rostro. Estas y otras informaciones se las estaremos ampliando aquí en Estrenos y Estrellas. Los espero. Amigos, El Imparcial también en radio por el Circuito Nacional, Melodía Estéreo. Este viernes a la medianoche, el mejor amigo del hombre estará fuera de servicio y lo vamos a ayudar, ¿verdad, Damián? ¿Has quedado fuera de servicio alguna vez en propio? No, pero sí, medio, oye, suavecito. Soldado herido. Estoy herido. Cogeando. Cogeando. Mátame con cuidado. Aunque yo creo que tú con esa sonrisita y esos ojitos, de verdad, tú vienes y me dices que estás fuera de servicio y yo te lo perdono. Sí, va a venir un doctor especializado y nos van a ayudar, porque yo no estoy fuera de servicio, Melicio. No, tú nada más me vienes a hacer compañía de mí, ¿verdad? Sí, es así. Los esperamos.